Cuando quieras que una persona se obsesione contigo, te busque de forma inmediata y no pueda parar de pensar en ti, haz este poderoso ritual. Vas a cortar un pedazo de papel y lo vas a frotar con tus manos unos segundos para ponerle tu energía, y desde ese momento es importante que estés pensando y visualizando a la persona que quieres que te busque. Con tinta roja vas a escribir tu nombre por un lado y el de él por el otro. Da la impresión que los dos nombres se están encontrando. Ahora le vas a poner un poco de perfume. Y si no usas perfume le puedes poner un poco de tu saliva, que es igualmente efectiva. Dobla el papel tres veces hacia ti, y cada vez que lo dobles dirás. Fulano, ven, a mí ya. Por último vas a colocar el papel dentro de la funda de tu almohada. Este ritual normalmente tiene resultados antes del tercer día, a veces un poco más, pero lo que no puedes olvidar es sacar el papel de la funda y quemarlo o enterrarlo cuando esa persona ya te haya buscado. También es importante que no te olvides de regresar a comentar cuando esa persona especial te busque, que si todo lo haces bien, será muy pronto.